34 diecisieteavos es reducible o irreducible para ello nos preguntamos a ver alguno o bueno más bien los dos números que están acá se podrán dividir entre un mismo número de abajo a ver entre dos el de abajo no pero entre 17 vemos que los dos se pueden y como ambos se pueden dividir entre un mismo número entonces es reducible así que a cada uno lo vamos a reducir los entre 17 a cada uno arriba 34 entre 17 2 abajo 17 entre 17 a 1 2 y 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo por eso ahí termina así que quedó 2 arriba y 1 abajo puede quedar así o también divides 2 entre 1 2 así también y listo